No solamente es que las empresas se puedan implicar, es que las empresas que no adopten criterios de sostenibilidad integral, calidad de trabajo, organización del trabajo, recursos naturales, energía, son empresas que tendrán una fecha de caducidad más próxima. Las empresas están para quedarse y para una larga vida, para generar riqueza y para ser eficaces en el progreso. Por tanto, es fundamental que desde el liderazgo empresarial se adopte esta visión no de responsabilidad social, es decir, de pasar a la fundación una serie de aspectos de ayuda al entorno, sino de concepto, de modelo de negocio y modelo de crecimiento. El gobierno quiere, desea, se ha puesto como objetivo cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en todas sus facetas y ha hecho de la Agenda 2030 el marco de acción, convencido de que no solamente se van a cumplir con políticas públicas, es decir, con legislación, con decretos, con organización de todos los poderes públicos a distinto nivel y autonomías y ciudades están movilizando también y creando partenariados, alianzas con el sector privado. Entonces, este trabajo en común es el que es verdaderamente transformador. En el fondo estamos impactando también en la manera de organizarnos donde políticas públicas, acciones empresariales y movilización de la sociedad civil caminen hacia la misma dirección.